Damos inicio a esta nueva emisión de su informativo CNS Noticias desde Guadalajara de Buga. Estos son los titulares. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca adoptó medidas por malos olores en Buga. La CBC sancionó a empresa cañicultora por la tala de más de 50 árboles. Comunidad se opone a obra de descolmatación del río Guadalajara. Desde hace más de un año los bugueños han tenido que soportar un desagradable olor que invade toda la ciudad durante las horas de la tarde. Tras varias investigaciones que la CBC realizó en empresas asentadas en el sur de la ciudad, se determinó que una avícola era la responsable de la problemática ambiental. Las autoridades ambientales ordenaron la suspensión inmediata de las actividades de compostaje que realizaba una avícola ubicada en el sur de la ciudad y que originaba los malos olores que desde hacía más de un año soportaba la comunidad bugueña. Generar jurídicamente una medida preventiva en esta resolución para que esta empresa haga una serie de acciones técnicas tendientes a mejorar los procesos de estabilización de gallinaza que ellos tienen en un compostaje que realizan de dos maneras. Una muy nueva que está en procesos de ajuste y una antigua que es la sobre la cual exigimos que no la utilicen más. Según las investigaciones, la avícola utilizaba gallinaza sin estabilizarla, lo que generaba los malos olores que afectaban la calidad de vida de los habitantes del sur de Buga. Se les da unos plazos perentorios bastante ajustados para que ellos acometan estas obras. De eso se debe encargar la alcaldía municipal con la vigilancia nuestra. La CBC continúa investigando otras empresas de Buga que también pueden ser responsables de esa problemática ambiental. Hemos intervenido el sector porcícola, el sector avícola, alguna parte del sector cañicultor y hemos inclusive mirado olores en los rellenos sanitarios y en la parte de aguas residuales. La avícola involucrada deberá cambiar el modelo de compostaje que venía utilizando. A propósito, la CBC sancionó a una empresa cañicultora por la tal indiscriminada de cerca de 50 árboles en el sector de Chamimbal. La empresa deberá pagar una millonaria multa. Eso es un proceso que se ven adelantando desde el año pasado y que culminó en esta semana en que estamos por la intervención sin el debido permiso de la CBC sobre 47 árboles. Esto generó un proceso sancionatorio. Ahí sí no había medida preventiva, sino de una vez entramos a procesos sancionatorios, se dieron los tiempos para que ellos presentaran sus atenuantes y nosotros presentar los agravantes. Al final se hace una evaluación y con una metodología establecida en la normativa que rige a CBC, pues se aplicó esta multa para una empresa cañicultora y la infracción fue en el área rural plana de la ciudad de Buga. La comunidad de un barrio aledaño al río Guadalajara en Buga se opone a una obra de descolmatación del afluente porque según ellos el material que se extraerá será utilizado en empresas privadas, no para obras de impacto en el sector. El puente del colegio académico se está deteriorando por las constantes crecientes del río Guadalajara. Es por esto que la comunidad de ese sector del sur de Buga solicitó a la administración local una solución ante esta problemática. Envié una documentación a varias entidades pidiéndoles la ayuda de que el río se nos está llevando el puente, el puente no es mío, el puente de la ciudad. Que el puente se les va a caer, dos, en el momento en que este río crezca va a ser un socavón que ya va a perjudicar a la comunidad educativa. La administración inició hoy las obras de mitigación para que el río no siga deteriorando la estructura del puente. Nos está haciendo eso una descolmatación del río y un encauzamiento pues del mismo. Todo esto fue adelantado ya por orden de la CBC, digamos desde el mes de diciembre ellos nos habían dado una orden de retirar ese material. Sin embargo la comunidad del sector se opuso a la obra ya que consideran que el material extraído del río debe ser utilizado en la pavimentación de tres vías del sector. ¿En qué nos vamos a beneficiar la comunidad de aquí el barrio El Carmelo? Si tenemos tres cuadras sin pavimentar, se les ha pedido, ya el licenciado John Harold le falta año y medio ya para retirarse y qué ha hecho. Por ahora las obras de descolmatación del río están suspendidas, hasta tanto se logra un acuerdo con la comunidad. Es momento de una pausa comercial y en instante regresaremos con más información en CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera once, nueve sesenta y uno. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera once, nueve sesenta y uno. Teléfono dos treinta y seis ochenta y cuatro veinte en Buga. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número doce treinta y tres. BBX dos veintiocho cero 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 ocho. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable Vigilados Superservicios. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde cuarenta y cuatro mil novecientos pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis dos por uno, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta número dieciséis treinta y seis. Teléfono dos treinta y ocho ochenta y cinco veinte. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta número dieciséis treinta y seis. Pide ya tu cita al dos treinta y ocho ochenta y cinco veinte. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cotra en Buga y Copserviandina. Pugueño. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la estancia Don Carlos. El parque de las aguas sagradas vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Buga. Es un gusto estar de regreso con ustedes. En Buga se realizó un nuevo taller de visión Valle 2032. Un proyecto que busca construir colectivamente propuestas de desarrollo rural que lleven a una visión a 20 años que lidera la gobernación del valle. En el Hotel Guadalajara se llevó a cabo el taller de visión Valle del Cauca 2032. Funcionarios de la gobernación y de varios municipios del valle se reunieron a presentar las propuestas que consideran aportarían al desarrollo regional en los próximos 20 años. La propuesta que se tiene es que cada corte de cambio de gobierno departamental se pueda hacer un balance a 20 años de cómo vamos aumentando, llegando a esa visión, pero tiene incluido el documento los compromisos que van a adquirir, tienen que adquirir las alcaldías también y el sector privado, académico, pues para el alcance de esa visión. Uno de los proyectos que se incluirán en este plan estratégico será el de la zona de actuación logística en Buga. En el valle, nuestro plan de desarrollo departamental y así se le ha hecho saber al gobierno nacional, quedó incluido el Buga como centro logístico o puerto seco, lo mismo que Buenaventura y Cali y Jumbo. La administración local de Buga ha articulado los proyectos locales que pueden tener un impacto regional a esta visión. Nosotros hemos presentado desde comienzo de gobierno todo un brochure de todos los proyectos, de todos los temas que nos interesan para la región y que no son solamente para Buga, son para la región. Desarrollo sociocultural, institucional y gobernabilidad y ambiental territorial fueron los ejes temáticos en los que se dividió este taller. Para este viernes y después de un recorrido de la llama olímpica por varias instituciones públicas y privadas de la zona urbana y rural, se inaugurarán los Juegos de la Educación. En el Estadio Hernández Carate Martínez se realizará la ceremonia inaugural de los Juegos de la Educación 2014 este viernes. Estas competencias se integrarán a las instituciones educativas públicas y privadas de primaria, secundaria, técnica y universitaria de la ciudad. Durante toda la semana la llama del deporte recorrió las instituciones de la zona urbana y rural. Los Juegos de la Educación reúnen todos los deportes e irán hasta el 23 de mayo. Después de la oposición que ha tenido el proyecto de construcción del Centro de Menores y Fractores en Buga y Tuluá, este centro al parecer se construirá en Cali. Así lo anunció el secretario de Hacienda del Valle del Cauca, Cristian Garcés. El otro proyecto que yo sé que fue muy polémico en Buga fue el del Centro de Atención a Menores. En mi concepto de Buga perdí una oportunidad gigantesca de haber articulado esto a todo su infraestructura educativa y haber logrado una diferenciación internacional en la atención a los jóvenes, a la infancia, a la adolescencia. Pero bueno, esa fue una decisión que acá tomaron en contra de lo que quería el señor alcalde, el gobernador y nosotros pues la respetamos. Lo triste es que lo mismo han hecho otros y entonces ni corto ni perezoso el municipio de Cali ya se abrió de brazos para recibir la inversión y hacerla ya. A continuación hacemos una pausa comercial y en instante regresamos con los hechos que son noticia en nuestro panorama regional. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Docky. Y además podrás ganar geniales premios. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Mediacommerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. Conéctese hoy mismo al servicio de Internet Premium de Mediacommerce. La mejor opción para quienes requieren un servicio estable y confiable para sus comunicaciones en Internet. Mediacommerce, el mayor operador de telecomunicaciones en redes de fibra óptica de Colombia. Pugueño. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Proteges los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? ¡Y no lo olvides! Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. Vital, odontología estética integral, te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital, odontología estética integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital, odontología estética integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandina. Clínica Especializada Cibeles. Cirugía Plástica y Estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales. Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación. Certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle Segunda, número 1233. PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas. Electricidad Comercial y Residencial. James Arana. Electricista Certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias Eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Gracias por continuar con nosotros. A continuación presentamos el Panorama Nacional. Uno de los voceros del Movimiento Ciudadano Hora Cero, que viene trabajando para que la comunidad sea escuchada y tenida en cuenta por la Administración Municipal en el tema del transporte público, afirma que la Iglesia está mediando para que la Alcaldía de la Ciudad genere las mesas de concertación. La Iglesia Católica ha tenido una cercanía con los transportadores de la comunidad porque quiere intermediar para dar una salida a la problemática. Han habido dos reuniones con el Obispo de aquí de Cali, donde el Obispo se comprometió a llamar directamente al Alcalde para generar una mesa de diálogo y buscarle una salida al tema de movilidad en la ciudad. ¿Qué les ha dicho a ustedes? ¿Qué les ha respondido el Alcalde, el Tránsito y Metro Cali? Lo que escuchamos que habló el Alcalde con el Obispo es que estaría interesado ahorita sin mediar en pensarse un sistema de transporte mixto complementario en la ciudad y en buscarle una salida al tema de movilidad porque se está dando cuenta que no es tan sencillo como él dice sino que es una problemática de la ciudad en general común. ¿Y la Secretaría de Tránsito? De hecho, la Secretaría de Tránsito se ha pronunciado diciendo que no hay negociaciones, que no hay concertación y que los operativos continúan. Digamos que la Secretaría de Tránsito encabeza el secretario digamos que es intransigente digamos que es una persona que no le interesa el diálogo ni tener ningún tipo de acercamiento con la ciudadanía como tal entonces digamos que eso es lo que uno espera de él las respuestas que él siempre da son tanjantes y digamos como si no le interesara la ciudad como tal. ¿Qué sabe usted respecto al pago de los transportadores? Porque Metro Cali sigue afirmando que se les va a pagar a los transportadores que vayan con sus carros a chatarrizar sin embargo lo que nos han dicho algunos transportadores es que lo que se está pagando es a los que les debían desde hace más de dos años. Hay 112 busetas o gente que está orillada que es la gente que le habían cancelado su tarjeta de operación y que hasta este momento no han llegado a un acuerdo de pago un acuerdo de negociación y digamos que si no le han pagado a los 112 es que llevan como dos o tres años esperando a que les paguen mucho menos les van a pagar a los que están ahorita actualmente prestando el servicio aquí en la ciudad de Cali. ¿Cómo va a seguir el tema del paro en la ciudad? ¿Habrá nuevo paro? ¿Habrá nuevas movilizaciones? ¿Cómo está todo? Pues digamos que nosotros somos partidarios del diálogo de las mesas de diálogo estamos diciendo que vamos a hacer algunas acciones en términos de tutelas para que los jueces se pronuncien vamos a convocar algunas acciones de movilización pacíficas en la ciudad y digamos que a partir de esas acciones judiciales de las acciones pacíficas y de la mesa de diálogo si no hay resultado digamos que tocaría mirar cómo pensarse otra acción. Para el veedor ciudadano el gobernador del departamento Ubeymar Delgado ha sido más receptivo con la problemática de la ciudad que el propio alcalde Guerrero. Ha habido una disponibilidad de diálogo del gobernador completamente digamos que la alcaldía es muy apática referente a las problemáticas de la ciudad no solamente es el tema de movilidad sino que hay otras problemáticas muy agudas aquí en la ciudad de Cali pero digamos que no hay un pronunciamiento desde la alcaldía para darle una salida a ese tipo de situación pero si ha habido una disponibilidad del gobernador para sentar y escuchar por lo menos a las comunidades de lo que está pasando en la ciudad. Uno de los principales temas del partido Mira es seguir presto a continuar luchando y apoyando las principales prioridades del departamento. Estamos prestos a servir al departamento del Valle del Cauca para eso colocamos nuestro nombre nuestro movimiento político Mira para seguir luchando y trabajando por aquellas prioridades que tiene el departamento del Valle del Cauca en lo económico en lo social esos temas tan sentidos de la población colombiana como son los servicios públicos domiciliarios como son esos temas de educación porque tenemos que lograr que la educación en el departamento del Valle del Cauca sea una de las mejores y para ello he propuesto una renovación un cambio una transformación en lo que tiene que ver con el currículo educativo igualmente estaré trabajando los temas de salud y una política pública para la generación del empleo mi tema que he sido conocida en el departamento es la lucha por los derechos de la mujer y seguiré trabajando este tema para reducir los índices de la violencia tanto intrafamiliar como de todo índole que se practica en contra de la mujer el exalcalde de Tuluá y hoy representante electo por el partido de la URRA Rafael Eduardo Palaus dijo que trabajará desde su curul por el valle especialmente por el puerto de Buenaventura la puerta de oro de Colombia seguramente uno de los elementos de competitividad del Valle del Cauca de Colombia más importantes acercar más la inversión o la presencia del Estado hacia un municipio que lo reclama hay una deuda social hay un acumulado hay un déficit que definitivamente tiene que recuperarse y bueno nosotros tenemos que hacer esa labor como vallecaucanos yo soy orgullosamente vallecaucano y no solo conozco la realidad de nuestro departamento sino que tengo el compromiso de trabajar por cada una de las regiones bueno el tema de seguridad lo podemos trabajar seguramente con mayor inversión social más oportunidades y generación de empleo mejor educación y demás pertinencia y accesibilidad son temas fundamentales que de manera integral tenemos que tocar desde el Congreso de la República pero que lo vamos a lograr si nos unimos como debe ser por otro lado Álvaro López Gil trabajará en el municipio de Buenaventura con el tema del agua y la seguridad en el valle desde el aire trabajemos mucho en la materia del agua el agua allí es sumamente importante me voy a reunir inclusive con Vallecaucana de Aguas y poderles decir que como ingeniero civil que soy voy a trabajar muchísimo en ese tema y sobre todo que el otro tema es que con la empresa pesquera ver como luchamos para que el diésel no sea sumamente alto con ello es lo que más reclaman eso y buscar la forma de como fortalecer los dineros necesarios para la seguridad también del municipio de Buenaventura ese es un proyecto importante que nosotros inclusive yo tengo entre unas propuestas para trabajar con una seguridad desde el aire trabajar en el sistema tecnológico en los aviones que es una propuesta que llevo inclusive para hablar con las fuerzas militares para que haya una vigilancia desde el aire a través de helicópteros y con equipos sofisticados como ya se ven en otros países vecinos eso no es un invento lo que voy a llevar sino simplemente a montar aquí en el Valle del Cauca ese tema a cada aula de capacitación se le asigna un instructor materiales de formación conductor conectividad eléctrica y conectividad de internet en caso de que sea necesario en Cali donde ha estado ubicada el aula de confección que es la que más acogida ha tenido el aula móvil nos ha permitido llegar a espacios donde la gente de pronto no tiene la posibilidad de tener formación SENA en este caso el aula ha estado en Siloe ha estado en Montevideo y hemos tenido un aula que ha estado funcionando en el pondaje donde va a ser el nuevo SENA ¿Cómo ha funcionado el aula de confección en nuestra ciudad y qué población se beneficia? Esa aula la tuvimos aproximadamente funcionando año y medio el aula SENA en ese momento estaba capacitando población desplazada jóvenes vulnerables y mujeres cabeza de familia ¿Cuáles han sido los logros de esta aula? Lo importante de esto que se logró allí es que la población venía incluso de otras partes teníamos gente de Candelaria gente que venía de Siloe gente que venía de Montevello de la zona obviamente se logró abarcar muchas personas que eran desplazadas la posibilidad que teníamos de llegar a toda esa población que pronto no podía llegar al SENA eso fue una de las cosas que nos permitió este espacio se generó formación en patronaje femenino en patronaje infantil formación en manejo de máquina plana y formación de manejo de máquina fileteadora se logró también tener población especial en el caso de personas invidentes o de baja visión y personas sordas ¿Se logró que estas personas pudieran tener trabajo en alguna empresa? ¿Están generando ingresos a partir de estas capacitaciones? Bueno en este momento nosotros ¿qué queremos hacer con la formación que se hace en las aulas móviles? No solamente que las personas vayan y se vinculen con alguna institución sino que las personas generen proyectos productivos inicialmente con las personas que fueron al aula móvil se generaron se empezó a hacer un proceso de unidades productivas en las cuales el SENA les favorecía obviamente con las capacitaciones de emprendimiento y también con formación en la parte técnica apoyados también con material semilla para que ellos iniciaran en su comunidad las unidades productivas ¿en este momento hay unidades productivas que estén funcionando? Se desarrollaron en Marroquín unas mujeres cabeza de familia junto a una mujer desplazada ellas desarrollaron para hacer ropa infantil hacían ropa infantil y también se dio para que hicieran ropa femenina Las mujeres en especial cabeza de hogar y desplazadas son las que más se han beneficiado de este proyecto y consideran que les contribuye a mejorar su calidad de vida Yo se me doy cabeza de hogar y en condición de desplazamiento Yo llegué aquí al valle llegué directamente cuando tuve la condición de desplazamiento por amenaza de un grupo armado llegué acá y se me prestó la colaboración a través de la UAU en ese momento estaba la fundación SEDECUR tomó los datos de las madres desplazadas y desde ese momento SEDECUR nos ha apoyado mucho en el SENA tuve la oportunidad de hacer un curso de marroquinería el año anterior ese año se dio lo de las confecciones ahorita en el aula móvil pues es la primera vez que estamos pero es algo que le da la oportunidad también a las personas que de pronto no pueden estar dentro de la ciudad las personas del campo Soy desplazada de Nariño y en ese momento me parece que es una oportunidad muy grande que nos ha dado el SENA SEDECUR y también con la institución que nos buscó para estar aquí y ya me veo trabajando en alguna empresa ¿Consideras que este tipo de capacitaciones te van a ayudar a mejorar tu nivel de vida tus ingresos familiares ¿cuáles son las expectativas? Bueno obviamente ya empezó a mejorar mi calidad de vida porque tengo la oportunidad de estar aprendiendo algo que me va a ayudar a mejorar a salir adelante con mi familia con mi hijo con mi madre y la expectativa es poder seguir trabajando y cuando tengo compañera desplazada tenemos la oportunidad de pronto montar una academia para enseñarle también a más madres desplazadas en la confección Estas aulas móviles en las que el SENA ha invertido 6.895 millones de pesos beneficiarán a cerca de 100.000 colombianos y colombianas en los próximos meses Hasta aquí esta emisión de su informativo CNS Noticias desde Guadalajara de Buga Los esperamos mañana en una próxima emisión Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!